Este lunes 22 de febrero se ha vuelto a abrir las puertas de las instalaciones deportivas municipales. Con motivo de la entrada en vigor del nivel 2 de alerta por COVID en la isla de Gran Canaria, en el que son de aplicación las medidas específicas y temporales publicadas en el Boletín Oficial de Canarias, el Ayuntamiento de Mogán ha vuelto a abrir las puertas de los centros deportivos del municipio, tanto el Complejo Deportivo David Jiménez Silva en Arguineguín, así como el Complejo Deportivo Valle de Mogán y el Gimnasio de Playa de Mogán. Así nos lo contaba en la mañana de hoy el concejal de deportes Luis Becerra. Sí, la verdad que todo esto también hay que agradecerlo tras la coordinación que ha tenido la oficina de la Consejalía de Deportes con la coordinación de la empresa que presta el servicio. Siempre intentamos adelantarnos y anticiparnos a todo lo que posiblemente pueda publicarse para, como podrán ver, fue ayer cuando efectivamente salió el comunicado oficial y ya un día después se está prestando el servicio para que nuestros vecinos puedan disfrutar de la actividad física y el deporte. Lo que sí tienen que hacer cada uno de ellos y lanzo la información es acudir al servicio de atención al cliente para que abonen lo que es la parte proporcional desde hoy día 22 hasta el 15 del mes de marzo, que es cuando se programa todas las remesas de cobro para los usuarios y ya pueden volver a disfrutar del deporte. Bueno, comprobamos y ya tú me lo estabas comentando, muchísimas ganas había, estamos hablando de un mes de parón y desde primera hora prácticamente están las instalaciones a tope. Sí, es cierto que las restricciones sanitarias en cuanto al deporte en instalaciones cerradas ha hecho que mucha gente se vuelque en realizar actividad física al aire libre. Tenemos conocimiento de que el sector de empresarios, por ejemplo, de venta de bicicletas u otro tipo de disciplinas que se desarrollan al aire libre, pues ha aumentado. En este caso se han visto favorecidas por esta crisis sanitaria, pero también hay muchísima gente que le gustan sus actividades dirigidas, las clases de total training, spinning, y ya desde las 7 de la mañana teníamos a nuestros usuarios habituales dando rueda o dando caña en las instalaciones municipales. Bueno, eso sí, estamos en nivel 3, se vuelven a abrir las instalaciones, pero se sigue manteniendo ese protocolo que ya se tenía en cuenta con motivo de este mismo nivel. Las medidas son las mismas, Luis, ¿no? Sí, además todo eso es totalmente respetable y debemos entenderlo. Volvemos a poder disfrutar de la actividad física, pero debemos hacerlo con responsabilidad y tienen que estar presentes cada una de las medidas de contingencia ante el COVID para poder desarrollar cualquier tipo de actividad óseo, o sea, deporte, de una forma segura y saludable. Por lo tanto, instalaciones abiertas a Narguineín, Playa Mogán y Pueblo de Mogán, ¿no? Sí, las tres instalaciones principales que bien acabas de mencionar están abiertas. En este caso, pues no hay ningún tipo de restricciones en cuanto al horario, van a estar abiertas en horario normal. Y sí es cierto que las instalaciones, el resto de instalaciones deportivas que normalmente hacen uso, sobre todo los clubes, podrán realizarlo a partir de mañana porque hemos necesitado coordinar todo el servicio de mantenimiento y limpieza para que las instalaciones que utilizan estos clubes estén en perfectas condiciones. Por tanto, recordar en última instancia eso que has dicho, el tema de reactivar de nuevo en atención al usuario, pues todo lo que tiene que ver con el pago para volver a disfrutar sin ningún tipo de restricción de las actividades, ¿no? Sí, eso es muy importante. Que no piensen que por haber estado inscritos o abonados antes de que se decretara esta alerta, pues tienen que pasar por atención al cliente para que le den toda la información y hacer el cobro proporcional de hoy, día 22, al próximo 15 de marzo. También hemos comentado junto al concejal en la mañana de hoy el primer evento deportivo del año que se celebra en el municipio de Mogán. El Open Mountain Bay Arquineguín se celebraba este domingo 21 de febrero y abría el calendario de eventos municipales en este año 2021. También se convertía en el primero que se desarrolla en el municipio tras la declaración de alerta sanitaria el pasado año 2020. Antes que nada, felicitar a toda la sección Costa Biker del Club Deportivo Fermarguín. Primero por la ilusión y las ganas que le han puesto a un evento que sacarla adelante en la situación que estábamos viviendo era bastante complicado. Por lo tanto, hay que aplaudirles, hay que felicitarlos y darles la enhorabuena. Y además, porque además, posterior al evento pudimos comprobar cómo se desarrolló de una forma totalmente positiva. No hubo aglomeración de espectadores en la zona de meta. La gente que quiso vivir ese Open Mountain Bay Arquineguín lo hizo de una forma responsable, dispersos por el circuito, sin aglomeraciones y luego por la dinamización que ha tenido el equipo en llevar la prueba. Por otro lado, hemos hablado también del mundo del karate, ya que este domingo 21 de febrero el club de karate y insur que dirige el propio Luis Becerra acudía hasta la isla de Trerife, concretamente a Tocoronte, para disputar el trofeo Pepe Pérez y Campeonato de Canarias Senior con 18 competidores del propio club, consiguiendo 18 metales, 7 oro, 6 platas y 5 bronces. Sí, la verdad que ayer estaba bastante orgulloso, estaba muy contento del trabajo que hizo todo el equipo del club. El esfuerzo que hemos hecho en estas seis semanas de no poder entrenar en las instalaciones por las restricciones anteriormente mencionadas nos obligaba a entrenar en la calle. Eso supone un esfuerzo. La motivación no es la misma, pero los chicos estuvieron a pie del cañón durante esas seis semanas. Es cierto que utilizamos también parte de la psicología para chucharles un poquito y, bueno, los resultados están ahí muy contentos. Y ahora sí, es cosa como siempre, a seguir trabajando porque la cosa no para ahí. Bueno, declararnos un poquito, ¿cuáles fueron los resultados concretamente? Y he podido ver que las dos modalidades se pudieron disputar, ¿no? Sí, se disputó toda la sección de la categoría de catas, como tanto de combate, la de cumite. Los resultados totales fueron un total de 18 medallas. Recordar que iban un total de 18 competidores. Es cierto que no todos obtuvieron medallas porque hay algunos que hicieron doblete. Ahora sí, de memoria, me arriesgaría un poco, pero en total fueron un total de siete medallas de oro, seis platas y cinco bronces. No te puedo desglosar todo porque seguro se me queda alguna atrás. Por nombre es más complicado. Sí, hay que felicitar no solo a los chicos que consiguieron medallas porque siempre decimos que los buenos resultados quedan dentro del club. Al final, si un chico consigue un buen éxito, es gracias también a su compañero que ha estado junto a él entrenando en el tatami. Por lo tanto, hacemos que el éxito de cada uno de ellos, pues, redunde en todos los competidores y compañeros del club. Oye, la otra historia de este campeonato es cómo lo han hecho los chicos fuera. ¿Cómo pasaron el tiempo hasta que pudieron competir cada uno de ellos? Porque ya me decías tú que iban en esos horarios definidos y había que esperar fuera del recinto. ¿Cómo lo llevaron todas esas horas? Pues un poco a contrapié porque a veces había poco tiempo de calentamiento. Metían a los chicos en el pabellón, pues, justo antes del inicio de su categoría. Por lo tanto, tenían que estar bastante activos fuera. Cada uno se llevó su tupper con su comida para que la espera durante la mañana, pues, no les pasara factura y tuvieran ese sustento para derrochar el resto de la energía luego en el tatami. Creo que fuimos bastante bien preparados, todo muy bien programado y eso hizo también, bueno, que acompañaran los resultados y que los chicos también de alguna manera estuvieran tranquilos. Y para finalizar, hemos destacado y comentado la posibilidad que desde hoy ya tienen todos los clubes del municipio en las distintas modalidades de volver a la actividad deportiva tras la entrada en vigor del nivel 2 de alerta por COVID. El concejal nos ha contado que el ayuntamiento hará una limpieza de todas las instalaciones deportivas municipales para que dichos clubes puedan volver a lo largo de la semana a su actividad. Sí, hemos pedido un poco de paciencia a los clubes que hacen uso, por ejemplo, de los municipales de Arguineguín, el pabellón y otras instalaciones municipales, como decía antes, para que el servicio de mantenimiento y limpieza pueda dejarlas a punto, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que el comunicado oficial salió ayer prácticamente a media tarde, entonces, pedíamos este día de gracias, este día de coordinación para dejar las instalaciones a punto, para que ya mañana los clubes puedan hacer uso de estas instalaciones. Del mismo modo lo voy a hacer yo en mi club privado, el hecho de que hoy les he pedido la tarde libre para desinfectar y limpiar bien toda la sala para mañana retomar las clases. Nivel 2 de alerta por COVID, hoy había un titular en la prensa que yo creo que es el que debemos todos aplicarnos, no nos relajemos porque esto tal y como ha bajado puede volver a subir. Sí, lo mismo, voy a lanzar el mismo mensaje que he lanzado en entrevistas anteriores, creo que las restricciones, las medidas, la seguridad, la responsabilidad, está en la mano de cada uno de nosotros, no solo a nivel colectivo, a nivel social, sino también ese pasito y ese granito de arena que debemos aportar de forma individual. Gracias. 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 Gracias.